...que puedan formalizar su unión, que ahora se integren de manera legal, pues agradecer a las autoridades por toda la disposición y el apoyo que nos brindaron, vamos a seguir redoblando esfuerzos para brindarles el acceso y identidad a la sociedad en general, damos a sus órdenes desde la Oficialía de Policía.